El mundo se va a enterar que lo tuyo es mentira Mentira Lo tuyo es mentira Tratas de persuadirme Y eso no se va a poder Porque conozco tus manas Eres mentiroso Mentiroso, granel Te acercas a la gente Con lengua de cascabel Esto no es cuento Esto Orlandito nos queda Te acercas a la gente Te acercas a la gente En su키 Para poder ser Y eso no es cuento Tengo como si Imagen y esto Muchas bandas Todo as tuyo Tusvous Te acercas a la gente Dice Mentira, 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 lo tuyo es mentira Mentira, vete lejos de mi vida porque no hagas de persuadirme Mentira, por el camino del mal, mentira, y así no vas a lograr Mentira, vete a otro lado mentiroso, mentira, mira que la vida yo gozo El mundo se va a enterar de lo mentiroso que eres Paquetero con la juguera, ten cuidado por donde caminas ¿Por qué te están acechando? Alguien se irá destinado Para darte tu medicina, definitivamente lo tuyo es mentira Mentira, vete lejos de mi vida, vete lejos de mi vida Mentira, vete lejos de mi vida, vete lejos de mi vida ¡Gracias! ¡Gracias!